El antiguo claustro de Santa Clara en Bogotá sirvió esta noche para la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. El actor Fabio Rubiano ganó en dramaturgia con la obra para teatro El Atalice de Schumann y José Sureta Ortiz con el libro de cuentos titulado Ladrón de Olvido. En la restaurada sede del antiguo claustro Santa Clara, por donde se escucharon hasta 1863 los pasos de las monjas que seguían a San Francisco de Asís, se llevó a cabo la premiación del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Fabio Rubiano ganó el Premio Nacional Colombo-Francés de Dramaturgia. Con Marcela Valencia fundamos hace 25 años un grupo que se llama Teatro Petra y es lo que... y no hemos dejado de trabajar. José Zuleta recibió el Premio Nacional de Literatura categoría Cuento Inédito. Me ha gustado mucho el género desde que era niño, he sido un gran lector de cuentos. 12 años del Programa Nacional de Estímulos, reconocimiento a la creatividad y al talento de los artistas y las organizaciones culturales colombianas.